La Última Librería Pero ahora toma sentido. Si se trata de la Última Librería en el mundo, debería estar aquí. Así que estamos tratando de mantener esto en la mente de que recogemos los libros que queremos para la tienda, tratando de tener un poco de todo. Más de 250 mil libros nuevos y usados en dos plantas. La Última Librería vende discos, CD, DVD y algunas obras de arte. También hay algunas características divertidas en la Última Librería a la que la gente le tiene amor absoluto, tales como el túnel del libro, la puerta del banco original, el estante del libro voladores. Probablemente por eso, aunque la gente pueda encontrar todos los libros en digital o por pedidos en línea, la gente todavía quiere venir a una librería. Creo que hay muchas cosas. La gente todavía está interesada en los libros, así como en el valor que una librería todavía puede proporcionar en la era digital. Creo que tenemos una gran cantidad de costumbres, todavía el amor a los libros como un objeto físico, tenerlos en sus estantes, sostener un libro y leerlo. Por el amor de la gente a los libros reales, la Última Librería se ha convertido en una de las mayores librerías independientes en el mundo. Sigue en pie gracias al amor que la gente tiene a los libros reales. Con información de la oficina en Washington, D.C., Estados Unidos, Noticias Xinhua.